La noticia cayó como un balde de agua fría en la afición boliviana. Desde Brasil se daba cuenta de que la FIFA habría prohibido jugar partidos internacionales en ciudades con una altitud superior a los 2.350 metros. Esta es la versión de la red banderantes de Sao Paulo, Brasil. Pero, para la felicidad de los clubes sudamericanos, la FIFA ya decidió. Esto fue divulgado ontem. De aquí para adelante, los juegos solo serán realizados en altitud de más de 2.350 metros, que es la altitud del México, porque, en realidad, es deshumano jugar en una altitud de 3.600 metros. Lo más extraño del caso es que la Confederación Sudamericana de Fútbol, a través de su presidente, el doctor Nicolás Leos, no sabe absolutamente nada del tema. No tengo ni idea, la primera vez que estoy escuchando. ¿Cuál es la opinión personal del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre esto? No puedo opinar sobre cosas que no existen, que yo no conozco. Las reacciones internacionales no se dejaron esperar, repudiando, indudablemente, esta medida que habría sido tomada a través de la FIFA allá en Zurich. Porque si ustedes tienen una ciudad como La Paz, que está más arriba de los 2.350 metros del nivel del mar, bueno, Dios quiso que así fuera. Y ustedes están aprovechando y están jugando allí. Sí, entonces la FIFA lo que tendría que hacer es decir, bueno, no se juega más en ciudades donde la temperatura supere los 38 grados, o, qué sé yo, donde el alambrado olímpico esté muy cerca de los jugadores. Me parece una barbaridad. Me parece que si los equipos tienen que ir a jugar a Bolivia, porque Bolivia elige su condición de local en La Paz, está muy bien. Ustedes tienen que recordar que Argentina a veces utilizaba para jugar como local el estadio de Boca por la presencia de la gente muy cerca del campo de juego. El aliento de los simpatizantes ayudaba. Era un incentivo más para los jugadores argentinos. No es fácil ir a jugar a un estadio maracaná con 150 o 160.000 personas. Bueno, no sé, si tienen que ir a jugar al Hernando Siles, que está más allá de los 2.350 metros, no entiendo por qué la FIFA tiene que cambiar la reglamentación vigente a este momento. ¿Qué pasa? ¿Es que les molesta que ahora Bolivia le haya ganado Uruguay a Brasil? ¿Es que les molesta que alguno de los dos colosos del fútbol sudamericano pueda quedarse afuera de un campeonato del mundo? No entiendo. Realmente es una de las tantas locuras de la Federación Internacional de Fútbol que no podemos entender. En Sao Paulo, Brasil, se da como un hecho que en ciudades más altas de los 2.350 metros no se jugará más al fútbol en forma oficial. Ha caído como balde de agua fría para todos los bolivianos, claro, que gustamos del fútbol. Porque oficialmente la FIFA ha prohibido que se jueguen partidos en ciudades que tengan una altitud encima de los 2.500 metros desde ayer. Eso quiere decir que el partido entre Bolivia y Venezuela ha sido el último partido oficial que se juegue en la ciudad de La Paz. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol minutos antes de abordar la aeronave que lo lleva hasta el viejo continente acompañando a Erwin Platini Sánchez habló sobre el tema. Cosa que ahí me parece absurdo porque entonces vamos a empezar a hacer una serie de limitaciones en cuanto a temperatura, a humedad, a altitud, en fin, una cantidad de cosas que yo creo que van contra la esencia de la universalidad del fútbol. Pero oficial ya sería una cosa ridícula. Entonces nosotros tendríamos que pedirnos jugar a nivel del mar. El atleta está preparado para jugar en cualquier altura y en cualquier nivel. Si se va a tomar una medida así, entonces nuestras autoridades deportivas tendrán que tomar otra clase de medidas también indicando que no se juega a más de 36 grados, con una humedad de 80% está prohibido y habría que buscarle algunos también justificativos, ¿no? El seleccionado venezolano ha perdido 7 a 0 aquí. Y entonces debería también metar, si esa es la razón, a Puerto Ordaz, que queda sobre el Pacífico, metarlo ese porque ahí le hemos ganado a Venezuela también 7 a 1. Es una excusa de parte de ellos. Nosotros somos parte del globo terrestre. Y yo creo que lo que dije antes sobre Dorminí, si Bolivia es linda es porque es la síntesis del mundo. Y en el mundo están las montañas. Entonces yo creo que ha sido una jugarreta, un amigo de la onza, como dicen los brasileros, para hacernos cotudos. Y indudablemente no va a tener aceptación en ningún lugar del mundo. No me suena nuevo este tema. Casi siempre sacan este tema, sobre todo cuando los brasileños pierden, ¿no? ¿Será ese el problema de haberle ganado a Brasil? No lo sé, pero si les sirve de referencia, nosotros hemos jugado en Puerto Ordaz, sí, con muchísimo más calor y hemos sacado un mejor resultado que ellos. Para información de la FIFA, el próximo domingo Bolivia jugará en Recife, en una ciudad con un clima tórrido, donde se espera aproximadamente 35 grados de temperatura. ¿Será también para la FIFA inhumano jugar con semejante calor? ¿O esta noticia es simplemente un invento de la prensa brasileña que está perdiendo demasiada credibilidad en el curso de los últimos meses? ¿O es simplemente el temor y la rabia de los brasileños de haber perdido su histórico invicto en el estadio Hernando Siles? Lo evidente es que en este momento no se ha dado una noticia oficial por parte de la FIFA en torno a la suspensión de jugar al fútbol en ciudades con una altitud superior a los 2.300 metros sobre el nivel del mar. ¡Gracias! 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 Gracias.